Deja que el viento sople Este se llevará tu dolor a un lugar lejano Donde aquello que se dijo nunca se escuchó No, no, nunca se escuchó Deja que el agua fluya Ella traerá nuevas historias Limpiarán la lágrima y olvido de aquello Que algún día se sufrió Que algún día se sufrió Deja que ser el pastor Y así una nueva vida va a florecer En medio de un aguacero Con la sonrisa del sol Con la sonrisa del sol Deja que el sol se oculte Las estrellas y la luna vendrán Y aunque nublada esté la noche Tu alma siempre brillará Tu alma siempre brillará Deja la montaña quieta Ella solamente espera Que el día que el día se canse y duerma Y así cobricarse en su verde estela Oh, en su verde estela Deja crecer el pasto Y así una nueva vida va a florecer Y así una nueva vida va a florecer Qu época en 안 ad breakout Qu época en qué V опред Wales Laind Ross spells A 21 A 21 A 22 A 23 A 23 Gracias.